Andamos bien pedos, andamos bien cuerpos La música toda madres, por eso andamos bien locos Esta fiesta va pa' largo, compadre pase mes y ocho Hay que hacerla pero en grande Puro patrón y Remy Martin, es lo que andamos pisteando La lavada y la kush, es lo que andamos jalando Con puras morras preciosas, que nos están acompañando Andamos todos al cien, la merca llegó muy bien Llanta por todo Chicago, Aurora y Jolie también Dale va pa' los hermanos Herrera, compadre Y puro jefe es el rancho, compadre No se me agüiten mis compadre, que a todos les va a tocar Ahí los miro en el NOAS, o si quieren el B-Live Sáquese el pase mi compadre, para empezar a loquear Puro patrón y Remy Martin, es lo que andamos pisteando La lavada y la kush, es lo que andamos jalando Con puras morras preciosas, que nos están acompañando Andamos todos al cien, la merca llegó muy bien Llanta por todo Chicago, Aurora y Jolie también